El Ministerio Palabras de Vida Eterna le invita a su congreso conquistando bajo el lema Generación de Altar con los factores Rubén Hernández, Rubén y Alejandro Aguirre y el apóstol Edwin Álvarez en la alabanza María José Ospino y mi amigo Miguelito del 23 al 25 de abril en el templo Palabras de Vida Eterna desde las 6 de la tarde, llámanos al 396-2108 o 396-9298